Hola amigos, yo soy Augusto y yo Victoria y le damos la bienvenida a Uniendo Cultura. El día de hoy estamos aquí porque vamos a hacer algo bastante interesante, culinario y delicioso. ¿Qué vamos a hacer Augusto? Un delicioso pan de jamón venezolano. Un pan de jamón venezolano. Recordemos que este es un canal intercultural, ¿verdad? Aquí tenemos a Augusto de Perú, también de Venezuela y en esta ocasión vamos a cocinar o vamos a hacer un pan tradicional de Venezuela que es un pan que se come en Navidad. Augusto más o menos ya sabe cómo es, ya le ha explicado, lo ha visto y hoy vamos a hacer un pan de jamón. Vamos a intentar ahí aprovechar este tiempo de Navidad para poder hacer este pan delicioso de Venezuela y vamos a probar esta delicia el día de hoy. Así que acompáñenos para poder aprender cómo hacer un pan venezolano. Augusto, cuéntame, ¿qué piensas? ¿Estás nervioso? Sí, Victoria, realmente a todos los amigos que están escuchando este video, sí, realmente para mí es la primera vez que voy a hacer un pan, en este caso venezolano y estoy un poco nervioso, espero que lo pueda hacer de la mejor manera y que pueda aprender el día de hoy algo nuevo, ¿no? Pero cabe resaltar que Augusto ha estudiado cocina, así que yo creo que se va a hacer bastante sencillo porque tampoco es tan complicado. Ya hemos hecho la masa, la masa ya ha estado reposando, de hecho ya las hemos bajado un poco y bueno, vamos a comenzar a trabajarla, así que manos a la obra. ¡Vanos a la obra! ¡Vanos a la obra! Bueno amigos, aquí tenemos todos los ingredientes el día de hoy. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, contarles como les dijimos al principio que es un pan tradicional, típico, que se utiliza en la Navidad, se come en el plato navideño venezolano y tiene un sabor muy rico. Primero vamos a tratar de estirarlo lo máximo que se pueda, dándole una forma así como un rectángulo y vamos a tratar de que nuestro pan esté completamente relleno. Ok, Augusto, una vez que has estirado tu masa, ¿qué viene? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ahora vamos a agregar lo que es la miel de chancaca en este proceso para poder hacer nuestro rico pan de jamón. Realmente es la primera vez que yo lo voy a hacer, ya que muchas veces he visto a Victoria cómo hace el pan y yo solamente he estado mirando todo este tiempo cómo se hace, cómo se prepara realmente. Bueno, estamos viendo cómo se echa un poquito de la miel y estos panes en sí los podemos encontrar también en Un Gusto con Augusto. Es parte de un emprendimiento que tenemos con Victoria. Victoria se encarga de hacer los panes y yo me encargo de hacer los rollos. Así que déjenos su comentario abajo para que cualquier cosa les podamos explicar más sobre nuestro emprendimiento que tenemos desde casa. Ahora seguimos aquí armando el pan y estamos colocando lo que son las aceitunas verdes. A algunas personas no les gustan las aceitunas, de hecho, a mí no me gustan. Ya creo que se las dijimos. Pero él lleva aceitunas. Creo que si no le pones la aceituna, si no te guste, como que no tiene el sabor del pan de jamón. Así que yo se las pongo igual, pero cuando me las como, se las quito. ¿A vos, a ti te gustan las aceitunas? No, realmente son un poco ácidas, pero podemos tolerarlas cuando comemos con el pan porque quizás con el pan tiene un contraste, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a poder sobrepasarlas. Pero de igual forma no me gustan. No me gustan tampoco. Ahora lo que vamos a hacer a gusto es que vamos a enrollar esta primera parte donde están las aceitunas como para que no se salgan y queden ahí bien sujetadas y aparezcan en todo el pan cuando se ha cortado en roles, por así decirlo. ¿Cómo te sientes preparando el pan de jamón a gusto? Siento la Navidad, siento que va a salir muy rico. Deliciosos, ya los he probado varias veces y ahora tengo que complementarlos preparando. Uy, se ve bueno. Así que discúlpeme si es que ven alguna cosa que no les haya agradado de mi preparación, pero es primera vez que lo estoy haciendo y bueno, vamos aprendiendo ahí. Está quedando muy bien. Ok, entonces así va quedando el pan de jamón que está haciendo a gusto. Tiene buena pinta. Dejen en sus comentarios, ¿verdad? ¿Qué les ha gustado el pan? ¿Qué de pronto le colocan a ustedes? A veces hay algunas personas que le ponen otras cosas, ¿no? Claro, yo creo que también le ponen algunos queso, queso, queso crema, entonces cualquier cosita, si tienen algún tipo de tips que me nos puedan dar, que me puedan dar a mí, pueden escribirlo en la caja de comentarios para poder seguir aprendiendo. Así que vamos a ordearlo a ese pan para ver cómo queda y ya huele a Navidad. Vamos ahora a continuar con nuestra preparación del pan de jamón y vamos a empezar a dar esas vueltas al pan enrollándolo. Y bueno, ya estamos aquí en la parte casi final de nuestro pan. Ya lo tengo aquí prácticamente enrollado. Ahora lo que voy a hacer es en las esquinas del pan meterlas un poco para que no salga. Ustedes amigos, me pueden poner comentarios ahí qué tal les ha parecido el día de hoy el pan. Después de esto también vamos acá con este tenedor darle unos puntitos en las partes del pan. ¿Para qué? Para que se pueda ir oxigenando. Vamos a hincarlo hasta el fondo porque este pan se va a hornear. Ya está armado. Acá podemos ver también esto de aquí que podemos ver acá. Es a base de huevo chancaca para aquí, para las personas de Perú. Para Venezuela creo que es papelón. Papelón. Bueno amigos, ya estamos casi por finalizar nuestro pan de jamón y lo que ahora vamos a hacer es ponerlo a profear. Es una técnica que se hace normalmente con los panes. Y ahora vamos a ver el resultado del pan profeado de Augusto. Miren, ha duplicado su tamaño. Duplicó su tamaño amigos. Estoy muy emocionado porque no pensaba que iba a crecer tanto nuestro pan. Y ahora viene el tercer proceso que es en este caso hornearlo. Así que estamos próximos para meterlo al horno. Pero antes de meterlo al horno vamos a pañarlo con un poco de nuestra miel que ya sabemos todos de qué se trata esta miel. Esa base de huevo un poquito de mantequilla y la chancaca ¿no? El papelón. Siempre me olvido esa palabra pero vamos a ir. Vamos a tratarlo de terminar. Vamos a llevarlo al horno así que compartan conmigo esta gran experiencia. Llevamos metido nuestro pan de jamón por 180 grados a 40 minutos. Así que esperemos nuestra parte final del pan. ¿Cuál es tu expectativa o cuáles fueron tus resultados? ¿Te gustaron? Bueno amigos creo que este pan lo hice con mucho cariño mucho amor para Victoria y más que nada y para poder disfrutarlo en esta Navidad. En familia. En familia y esperemos que haya salido de la mejor forma. A ver ¡Chan, chan, chan, chan! Uno, dos, y... ¡Tres! ¡Miren! Este pan de jamón ¡Esto fue una belleza! Lo pueden buscar también en nuestra página de un gusto como a gusto ahí tenemos variedades de productos en la cual también Victoria los hace con los panes artesanales panes de jamón y yo también me encargo de lo que son los rollos de canela como la variedad de dulces así que búscanos en nuestra página y cualquier comentario que quieras dejarnos sobre estas preparaciones del día de hoy de pan déjanos en la cajita de comentarios. ¡Sí! 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 Gracias.